Representantes de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe están en Salamanca para llevar a cabo unas jornadas de trabajo sobre la participación política de las mujeres y el reto de la igualdad de género. Tiene que ser una de las señas de identidad de nuestra ciudad el trabajar por la igualdad de oportunidades y en este marco por mejorar la situación de la mujer, de prevenir, de luchar contra la más brutal expresión de la desigualdad que es la violencia machista. Para reconocer su trabajo y establecer apoyos, el Ayuntamiento de Salamanca ha otorgado a las tres representantes el título de huéspedes distinguidas de honor. Aquí encontramos voluntad, decisión y compromiso de los dos lados, tanto de la alcaldía como de la universidad. Con esta alianza, el Ayuntamiento trata de conseguir unos valores de trabajo comunes en la búsqueda de la plena igualdad.